Bueno, vamos a ver el último tema relacionado a este trimestre, es un tema que ya hemos visto con anterioridad, han entregado ya talleres de los textos argumentativos, pero siento que todavía hay personas que no están prácticas en lo que es identificación de la estructura y redactar que no es lo mismo. En esta oportunidad pues no vamos a hacer redacción de textos argumentativos porque el tema va a ir mezclado con el examen final, va a ser una parte del examen final. Les explico cómo viene el examen. En el examen ustedes van, tienen tres partes, la primera parte es resolver el taller del módulo que habla o está relacionado con la experiencia de aprendizaje del tema número 2 que dice texto argumentativo. La vez pasada que vimos el taller de los textos argumentativos, que les puse las diapositivas, que les expliqué cuál era la estructura, no resolvimos la experiencia de aprendizaje del módulo, ahora la van a resolver. Al resolver esa experiencia de aprendizaje va a formar parte del examen final. ¿En qué consiste esa parte? Solamente escuchen en que usted lo lea 1, 2, 3, 4, 5, las veces que sea necesario el tema que dice la diabetes y la importancia de una dieta saludable, que no está dentro de la experiencia de aprendizaje, pero está dentro del contenido del texto, del tema. Hay que comer de todo y el uso de internet en los adolescentes. ¿Qué van a hacer con esa experiencia de aprendizaje? Lo que dice ahí, van a identificar las partes de un texto argumentativo. ¿Cuáles son las partes de un texto argumentativo? Quedamos que era tesis, argumentos y conclusión, ¿cierto? Esas son las partes de un texto argumentativo. Entonces, ¿qué van a hacer? Solamente van a poner el título de la lectura, la importancia, la diabetes y la importancia de una dieta saludable, y van a poner tesis y van a escribir cuál es la tesis. Argumentos, van a enumerar los argumentos que tenga ese texto, con base en el contenido, y van a poner conclusión y escriben la conclusión. Siguiente texto, hay que comer de todo. Nuevamente, tesis, la escriben. Argumentos, enumeran cuáles son, pueden ser 2, 3, 4, la cantidad de argumentos que tenga el texto, y la conclusión, que es solamente una. Siguiente tema, el uso de internet en adolescentes. Igual, tesis, esta. Argumentos, estos. Conclusión, esta. Deben tener presente, se los repito por no sé cuántas veces ya que lo he dicho, que no es escribir todo el párrafo que aparece ahí, porque todo el párrafo no es tesis, todo el párrafo no es argumento, todo el párrafo no es conclusión. Esa es la parte que tienen que hacer para el examen, la primera parte. La segunda parte, para los estudiantes que son modulares, en la actividad les va a aparecer cuál es la conferencia que deben ver y escuchar. En los de plataforma pueden buscar y escuchar cualquier conferencia del autor que aparece ahí, que es Yokoi Kenji. La que usted quiera de él, usted la puede buscar para los de plataforma. Pueden buscar cualquiera y hacen el trabajo que aparece ahí asignado, que pueden hacer de la conferencia. Ahí está ya como examen final, qué deben hacer con la conferencia. Y creo, si no me equivoco, que tienen también una parte de las biografías biografías de los autores. Esas biografías, usted las tiene que trabajar con el cuadro que aparece también y que los que no tienen el cuadro, yo se los voy a mandar al teléfono para que usted se guíe cómo lo tienen que resolver. No es copiar y pegar una biografía, es buscar, responder las preguntas en un cuadro que aparece ahí e irlas resolviendo a medida que va pidiendo el cuadro las actividades, porque es una técnica también para resolver un material. No es copiar y pegar. En esa parte de las biografías, que no sé si es el cuadro comparativo. Si es el cuadro comparativo, pues solamente es el cuadro comparativo. Si es la biografía de autor con libro, entonces ahí aparece específico qué tienen que hacer con la biografía y con el libro que deban trabajar. Esa actividad, les reitero, ya está en plataforma. Los modulares se las envió mañana, porque todavía hoy está recibiendo trabajos de el mensual que debieron haber entregado hoy. Los estudiantes de plataforma que no han entregado el examen, por favor, entréguenos antes de la hora indicada en la plataforma, porque cuando van a entregar ya está cerrado y para eso ustedes tienen la plataforma habilitada, para entregar las asignaciones a plataforma. Fecha de entrega del examen final, 19 de septiembre. También está en la plataforma y todas esas indicaciones van a ir por escrito a cada uno de los grupos de los modulares, desde séptimo hasta doce. Todas esas indicaciones están escritas ya y van a pasar IDEN a cada uno de los grupos para que usted está ahí, busque el nivel que a usted le corresponde y resuelva la actividad de acuerdo con el material que cada nivel tiene asignado. Ese es el único trabajo que tienen para esta semana. No quise meterles un tema nuevo, porque ya a estas alturas pues ustedes están, han tenido bastante con los textos argumentativos, lo que han tratado de hacer el texto argumentativo, entonces nuevamente vamos a trabajarlo, pero en esta ocasión solamente para la identificación de la estructura. Llámese tesis, argumentos y conclusiones. Es lo único. No sé si quieren que les pasen las diapositivas, voy a buscarlas para recordarles las diapositivas. Disculpe, disculpe que yo llevo un poquito tarde. Ok, yo estoy viendo ya las indicaciones en la plataforma, o sea, ¿son solo estas o usted había dado otras indicaciones más antes de que llegara? Disculpe. Es lo que está ahí. Sí.